La mezquita de Qutubia en Marrakech, emblema de la ciudad, una referencia del arte al-Mohade, construida en el siglo XII dentro del área de la Medina y sitio de culto para los musulmanes de Marruecos y del mundo. Su nombre significa la mezquita de los libreros. Con más de 70 metros de altura de alminar, que está construido en forma de cuadrangular, se trata del edificio más alto de Marrakech, y la ciudad tiene prohibida que otra construcción la supere en altura. Destaca por sus decorados moriscos en ventanas y puertas. Extensas explanadas y decorados exteriores de color ocre en conjunto con la mayoría de edificios de la ciudad, ubicada junto a la famosa plaza Hama el-Fna, antiguo punto de actividad comercial en la ciudad. La mezquita, desde la que se llama cinco veces al día al rezo, ha sido tomada como ejemplo para la construcción de la Giralda de Sevilla, España, y la Torre de Hassan en Rabat, Marruecos. Con información e imágenes de Carlos Mesa. Enviado, Notimex.